Con pancartas y consignas de integrantes del colectivo Activistas de Imbabura, efectuaron un plantón pacífico en el Parque Pedro Moncayo de Ibarra, en apoyo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son espacios donde realmente la gente prevé o de alguna manera se siente identificada con los problemas sociales, ahí son espacios de vocería donde nosotros podemos acudir ahora mismo a estas instancias. Como ciudadanos que somos, nos hemos empoderado de este nuestro único ente de respaldo para poder hacer las denuncias de tanta corrupción, no solo a nivel provincial, sino a nivel de país. Esta acción se dio ante las declaraciones emitidas por el actual presidente del Consejo Transitorio, en el que indicó que busca un referéndum para eliminar esta entidad. Décimo, primeramente porque es algo inconstitucional lo que él quiere hacer con el Consejo de Participación Ciudadana. Como ustedes saben, en el referéndum del 4 de febrero del 2018 ganó en la pregunta número 3, en la consulta popular el sí, en el que decía y se manifestaba el pueblo a nivel nacional que todos los consejeros deberían ser elegidos por el pueblo, por voto popular, y de esta manera el 24 de marzo se hizo, se eligió. Entonces son dos atropellos los que se quieren tomar. Los activistas mencionaron que es necesario hacer un cambio entre las autoridades del Consejo, por lo que esperan se respeten los resultados de las últimas elecciones seccionales. Hoy hemos ganado igual otra batalla también así, por decirlo, porque al final de todo pues se eligió ahora democráticamente con el voto popular a los siete nuevos consejeros. Yo creo que ya se ha terminado el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, creo que hay que dar paso a esta nueva gente, oxigenar de alguna manera también este consejo. Señalaron que con esta acción buscan dar a conocer el trabajo efectuado por esta entidad ante el desconocimiento ciudadano. Por ejemplo, son estos procesos de corrupción, donde aquí realmente pues sí que se puede ejecutarlos y transversalizarlos de alguna manera con las diferentes instancias del Estado. Y más bien un llamado a que se empoderen, a que sean los protagonistas, a que sean esos actores sociales donde realmente pues ellos pueden alzar su voz. Y nosotros como ciudadanos estamos llamados obligatoriamente a empoderarnos de este consejo. No podemos coger y dejar que las cosas sigan así por el bien de la ciudadanía, por el bien de todo un pueblo. Resaltaron también su respaldo a la consejera electa Rosa Chalá. Ha sido una de las más votadas a nivel nacional en la papeleta de pueblos y nacionalidades. Entonces nosotros ahorita es algo absurdo dejar que se manipule de esta manera el Consejo de Participación Ciudadana. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal, Elía en España.